Hola preciosos, soy Carlitos de España, el panchito más irreverente en las redes sociales y hoy vamos a hablar de Chanel, que nuevamente vuelve a estar en el punto de mira porque nos trae un nuevo single, va a cantar en Qatar 2022, dice ser defensora de las mujeres y de los homosexuales, pero cierra la boca frente al Islam y frente a este mundial de la vergüenza. Acompáñame porque te voy a explicar esta polémica de Chanel. ¡Suscríbete al canal! Intentó boicotear su presentación, le hizo la guerra mediática y todos los presentadores, reporteros, medios gráficos, prensa, televisores, toda la izquierda mediática la atacó porque sexualizaba a la mujer, porque su letra no decía nada y porque ellos tenían una preferencia por la bandini que es progre. En ese momento Chanel no se posicionó, cerró la boquita, actuó y trajo el premio Trabajando. No obstante, parece ser que recibió demasiadas presiones y ya sabéis que hizo de pregonera para el orgullo gay 2022 de su discurso como pregonera. Fue sectario, fue victimista, fue de mala persona como todos los activistas de izquierda. Cuando pasa algo en Irán, las feministas se cortan las puntitas del cabello como símbolo de apoyo a la represión que sufren las mujeres en esos países árabes. Pero ya sabéis que cuando toca ser críticos en España son mucho de boquilla y esta vez se puso muy incómoda porque la semana pasada presentaba su single toque que de hecho lo va a presentar y lo va a cantar en Qatar porque la radio televisión española decidió unilateralmente llevar este tema para la selección española. Es decir, que la canción de Chanel nos va a representar a todos los españoles por real decretazo de televisión española, como hace su sanchidad. Hasta aquí polémicas de Eurovisión, polémicas del orgullo LGTBI, pero esta vez ha pasado todas las líneas porque nos demuestra que es una sinvergüenza y una cara dura. Resulta que un periodista le pregunta si no siente algún remordimiento al presentarse en un país que va contra los homosexuales. No sé si en algún momento te ha representado. Un conflicto moral, justo poner una de tus canciones al servicio de lo que algunos han llamado el mundial de la vergüenza. Ni siquiera es que va contra los homosexuales. Es que en Qatar, según su código penal del 2004, es decir, la ley 14 del 2004, artículo 296, podéis googlearlo y buscarlo, penaliza a la homosexualidad que no la tipifica como homosexualidad, sino como sodomía con tres años de cárcel, a la prostitución y además al adulterio. Sí, estas feministas de pacotilla, estos LGTBI de cartón piedra que dicen que lo defienden, no defienden nada, porque en ese país Qatar realmente se está sufriendo una represión. Y si eres musulmán y homosexual, además podrías ser juzgado a pena de muerte. Sí, señores, estamos hablando de un país que tiene prohibida la homosexualidad y que nos puede matar por culpa de la sharia. Aquí ningún progre ni activista ha dicho nada. Yo tengo muy claros mis principios y yo soy artista, entonces cuán más lejos pueda llevar a mi arte y dar mi mensaje a cuantas más, o sea, que mi mensaje llegue a cuantas más personas, más orgullosa voy a estar. Me encanta este tipo de respuestas. No sabe, no responde. Ella es una artista y solo quiere que su música se lleve por todas partes. Pero en el pregón de Madrid era muy chula porque había sufrido mucho de racismo en España y había sufrido homofobia en España. Y en Qatar lleva arte. ¿Os dais cuenta el doble discurso, la doble vara de medir de los zurdos? Ahí lo tenéis. Y es muy triste que venga de una cubana exiliada de dictadura comunista que también fue incapaz de mencionarlo cuando tuvo ese micrófono en el Orgullo Gay 2022. Nuevamente, estas feministas, estas activistas LGTBI que se llenan la boca en España son incapaces de enfrentarse al Islam, al globalismo, a las injusticias reales del mundo. Y nuevamente, nuestros derechos como homosexuales en esos países son aplastados y muchas veces lo pagamos con nuestra propia vida. ¿A ti qué te parece esta polémica de Chanel? ¿Estás de acuerdo con lo que estás haciendo? ¿Debió haberse presentado? ¿Debió haber dicho algo? ¿Tendrá que decir algo en Qatar? ¿Llevará una pulserita de colorines como están haciendo otros equipos de fútbol? Que, por cierto, la selección española ha dicho que no va a llevar ningún colorcito LGTBI. ¡Cobardes! Comenta y dime qué te parece esta polémica que leeré en tus comentarios. Soy Carlito de España y espero que te haya gustado este vídeo. Haz like, comparte y suscríbete a mi canal. ¡Hasta la próxima polémica!